Como toro campaneado Mi juventud, mi inocencia no supiste valorar No sé por qué andas diciendo que no te amé de verdad Como toro campaneado, como potro resabiao Así te vas a quedar Te entregué mi vida entera Mi juventud, mi inocencia no supiste valorar No sé por qué andas diciendo que no te amé de verdad Tantas noches pasé en vela Esperando que volvieras a calmar mi soledad Siempre llegabas borracho, punto retiao de labial Como tonta enamorada yo te volví a perdonar Y me bajabas la luna con trocitos de canciones Prometiendo que jamás volverías a fallarme Que me ibas a valorar Me canse de tus mentiras Ya no doy un paso más Margarita, ya no doy un paso más Si, meigas de tus mentiras Para la finalidad Me canse de tus mentiras Me has acumulado Pero ya no te amé de verdad Lo que te amé de verdad ¿Qué te amé de verdad? No te amé de verdad Pero ya no te amé de verdad Yo te amé de verdad Como tú te amé de verdad Ni a chaparro doy un paso, te juro que ya no aguanto quererte, fue mi condena Tú hablas de mis errores, pero no miras los tuyos, eso sí que me da pena No miras la vida en tu ojo, pero sí la motagena Ni a chaparro doy un paso, te juro que ya no aguanto quererte, fue mi condena Tú hablas de mis errores, pero no miras los tuyos, eso sí que me da pena No miras la vida en tu ojo, pero sí la motagena Cuando dices que el cariño debe ser correspondido, que en verdad es cosa buena No entiendo por qué motivo, me causaste tanta pena Tampoco voy a ser yo, Kisu, de fiebres ajenas Ya no doy un paso más, reconoce que fallaste, comienza una vida nueva Llame una nueva ilusión, me dará alegrías plenas Porque amores como el tuyo, los consigo por docenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!